El gran ganador, la victoria consiguió, el nunca cayó, su voluntad no lo obligó. No mires atrás, llegarás al jardín, de frente a atacar, volarás hasta el fin, gozarás del festín. La victoria, muy dulce, puede ser de nuestro amor, hoy debes luchar. La victoria, muy dulce, sé que no te rendirás, la victoria...